Es de una vez, si se apodera el corazón de la verdad. Y es que el amor es importante, honestidad mediante, pues no se llama amor si no hay sinceridad. No es tan solo decir que me quieres, tienes que saber lo demostrar. Y es que no sale el sol cuando no es sol, si necesitas de mi ser para tu ser. Si sientes que te falta el aire, a punto de asfixiarte, y quemas tus sentidos hasta enloquecer, pues entonces has diferenciado puro sentimiento de placer. Ciertamente el amor es un vuelo, es abrir el cielo y hallar su vencer. Porque considero que es puro y es todo, encontrar el modo de fundirte en él. Pero solo sea de interesarte, aprender el arte de querer. Yo no te culpo por tu forma de sentir, Pues soy humano y no soy quien para acusar. Mas si eres ser tu referente, amar concretamente, es dibujar tus sueños en la realidad. Las cadenas que pinta el deseo, mas te aferran a la libertad. Echale mano a la simpleza, de sabor, de un dulce beso, de color angelical. Y abrázame tímidamente, y si lo que sientes, no te vas por tu mundo sobrenatural. Yo te amo y me entrego a mi modo, que es el modo auténtico de amar. Ciertamente el amor es un vuelo, es abrir el cielo y hallar tu vencer. Porque considero que es puro y es todo, encontrar el modo de fundirte en él. Pero solo sea de interesarte, aprender el arte de querer. De querer, de querer, de querer. Amén.